Corona de Medianoche, capítulo 52 Shaol vio burbujas de sangre en los labios de Archer. Cuando Saelina dejó caer el cadáver al suelo, la asesina se quedó mirando el cuerpo. Si antes Shaol ya tenía frío, las palabras de despedida de la asesina, que aún flotaban en el aire, le arrancaron aún más escalofríos. Ella cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás como para inspirar profundamente, como si estuviera asimilando el crimen que acababa de cometer y aceptara la marcha en su conciencia como precio de su venganza. El capitán había llegado a tiempo de oír a Archer suplicar por su ayuda y de pronunciar las palabras que habían sido su último error. Shaol rozó el suelo de piedra con el pie para avisarla de que estaba allí. Los sentidos de Saelina seguían siendo más agudos de lo normal cuando tenía aspecto humano. La sangre de Archer se encharcaba en las oscuras losas. Saelina abrió los ojos y luego, despacio, se volvió a mirar a Shaol. Las puntas de su cabello, empapada de sangre, se habían teñido de un rojo encendido y sus ojos parecían vacíos. Como si no hubiera nadie allá adentro por un instante, Shaol se preguntó si lo mataría también a él, solo por estar allí. Por haber presenciado su oscura verdad, Saelina parpadió y la calma letal de sus ojos desapareció, reemplazada por una fatiga y un pesar infinitos. Una carga invisible tan pesada que Shaol no podía siquiera imaginarla, le hundió los hombros. Recogió el libro negro que Archer había dejado caer en las húmedas piedras, pero lo sostuvo con los dedos, como si fuera una prenda de ropa sucia. Os debo una explicación, se limitó a decir. Antes de dejar que la curandera la viera, Shaelina se empeñó en que la mirara a pata ligera. La perrita solo tenía un arañazo, aunque bastante profundo. Shaelina le sostuvo la cabeza cuando obligaron al pobre animal a tragarse un sedante diluido en agua. Dorian ayudaba en lo que podía mientras la curandera saturaba el corte de la perra, que yacía inconsciente en la mesa del comedor de Shaelina. Shaol lo miraba todo apoyando contra la pared. Con los brazos cruzados desde el final de la lucha no había vuelto a dirigirle la palabra a Dorian. La joven curandera de cabello castaño tampoco hizo preguntas. Cuando acabó de curar al animal, que fue trasladado a una cama de su dueña, Dorian insistió que echara un vistazo a la herida que Shaelina tenía en la cabeza. Ella, sin embargo, desdeñó la petición y dijo a la muchacha que si no se ocupaba inmediatamente del príncipe heredero, la denunciaría al rey. Enfurruñado, Dorian permitió que la joven le limpiara la pequeña herida que Shaelina le había hecho en la sien. Al estamparlo contra la pared, lo turbaba profundamente. Será tendido el primero. Teniendo en cuenta el mal aspecto que ofrecían tanto Shaol como Shaelina, si bien es cierto que todavía le dolía mucho la cabeza, con una sonrisa tímida algo preocupada, la curandera le dio a entender que había terminado. Y cuando llegó el momento de decir quién sería el siguiente, el desafío de miradas que protagonizaron Shaol y Selina fue de los que hacen historia. Por fin. Shaol me dio la cabeza y se dejó caer en la silla que Dorian acababa de abandonar. Tenía sangre por todas partes. Y acabó quitándose la túnica y la camisa para que la mujer pudiera limpiarle unas cuantas heridas superficiales. Pese a los cortes y arañazos que le surcaban la piel, y las quemaduras que exhibía en manos y rodillas la curandera, ajustando a su bonito rostro su expresión inescrutable y profesional, se abstuvo de hacer comentarios. Shaolina se volvió a Sadorian y dijo en bosqueda, Acudiré a vuestros aposentos cuando haya terminado aquí. El príncipe advirtió, por el rabello del ojo, que la expresión de Shaol se endurecía. Dorian, por su parte, ahogó su propio ataque de celos cuando se dio cuenta de que lo estaban invitando a marcharse. El capitán hacía esfuerzos por no mirar a ninguno de los dos, que había pasado durante el rato que Dorian había estado inconsciente, y después, cuando ella había partido en busca de Archer, Bien, repuso Dorian, a continuación dio las gracias a la curandera por su ayuda. Por lo menos así tendría tiempo de rehacerse y revisar todo lo sucedido a lo largo de las últimas horas, y de pensar cómo le iba a explicar a Shaol lo de sus poderes mágicos. Sin embargo, mientras abandonaba la salita, comprendió que sus poderes mágicos y él mismo eran la menor de las preocupaciones de sus amigos, porque desde aquel primer día en Endovir, todo había gritado siempre en torno a ellos. Saelina no necesitaba ningún sanador la examinar a la cabeza. Cuando la magia se había manifestado en ella, la había sanado la cabeza a los pies. Sus heridas solo quedaban manchas de sangre y telarrotas, y cansancio, un terrible agotamiento. Voy a darme un baño, dijo Shaol, que se sometía a los cuidados de la curandera en el torso desnudo. Necesitaba quitarse de encima la sangre de Archer. Tras desnudarse, se metió en el baño. Se frotó la piel hasta que le dolió, y le lavó el cabello dos veces. Cuando salió del agua, se puso su túnica limpia y unas calzas. Estaba acabando de cepillarse el pelo cuando Shaol entró en el dormitorio y se sentó en la silla del escritorio. Tras la marcha de la curandera, el capitán se había puesto otra vez la camisa. Saelina se fijó en los vendajes blancos que asomaban por los rasguños de la tela oscura. Le echó un vistazo a ligera. Que seguía inconsciente en la cama. Y luego caminó hacia las puertas del balcón. Saelina se quedó un rato mirando la noche estrellada, buscando la constelación que también conocía. El siervo, señor del norte, inspiró profundamente. Mi bisabuela pertenecía al pueblo de las hadas, dijo. Y aunque mi madre era incapaz de adoptar la forma de un animal como hacen ellas, yo heredé en parte la facultad de transformarme, podía mudar de hada en humana, y viceversa. ¿Y ya no puedes? Saelina lo miró por encima del hombro. Cuando la magia se desvaneció hace diez años, perdí esa capacidad. Creo que gracias a eso conservé la vida. De niña, cuando estaba asustada, preocupada o muy enfadada, no podía controlar la transformación. Estaba aprendiendo a dominarla, pero antes o después me habría delatado a mí misma. Y en ese... En ese otro mundo, pudiste... Ella se volvió a mirarlo y lo vio en los ojos de Shaol, una expresión atormentada. Sí, en ese mundo. La magia o algo parecido sigue existiendo y es tan horrible y devastadora como yo recordaba. Se dejó caer al borde de la cama, consciente de que las leguas de distancia que los separaban no poseían ningún control. Ni sobre el cambio, ni sobre la magia, ni sobre sí misma. Podría haberlos lastimado a vos tanto como al demonio. Saelina cerró los ojos. Le temblaban las manos, pero ¿fuiste capaz de abrir un portal a otro mundo? ¿Cómo? Últimamente he estado leyendo un montón de libros sobre las marcas del World. Contienen hechizos para abrir portales temporales. Saelina se lo explicó todo. Le contó que había encontrado el pasaje de San Moín y la tumba y que Elena le había ordenado que fuera la campeona. Le habló de lo que Caín había estado haciendo. Reconoció que ella lo había matado y le dijo que aquella misma noche había querido abrir un portal para ver a Nehemia. No le habló de las llaves del World, ni del rey, ni tampoco de que sospechaba que el soberano estaba utilizando a Caltain y Roland. Cuando hubo terminado, Shaul declaró. Pensaría que estás loca si no fuera porque aún tengo pegada la sangre de ese demonio en el cuerpo y porque yo mismo he pisado ese mundo. Si alguien llegara a enterarse, no solo de lo concerniente a los hechizos o la apertura de portales, sino de lo que soy, dijo Saelina con cautela. ¿Sois conscientes de que me ejecutarían, verdad? Los ojos de Shaul se entellaron. No lo sé. No se lo voy a decir a nadie. Lo juró. Ella se mordió el labio y regresó a la ventana. Archer me ha dicho que fue él quien asesinó a Nehemia porque la consideraba una amenaza para su liderazgo del grupo. Se hizo pasar por el consejero Mullison y contrató a Tumba o secuestró para alejarme del castillo. También fue el autor de la amenaza anónima contra la vida de la princesa. Creía que yo os culpara de su muerte. Shaul maldijo en voz alta. Pero Saelina siguió mirando la constelación que brillaba al otro lado de la ventana. Y aunque ya sé que vos no fuisteis el responsable, dijo con suavidad, aún no. Se volvió a mirarlo. La expresión de Shaul reflejaba una angustia infinita. Aún no confías en mí, concluyó él. Saelina sintió. Archer se había salido con la suya en ese aspecto y lo odiaba por ello. Cuando os miro, susurró ella, me muero por acercarme a vos. Pero lo sucedido aquella noche, no sé si alguna vez podré olvidarlo. El corte más profundo de la mejilla de Shaul se había secado. Pero Saelina sabía que dejaría cicatriz. Por mi parte, lamento mucho el daño que os causé. El capitán se levantó y, encogiéndose de dolor a consecuencia, las heridas avanzó hacia ella. Ambos hemos cometido errores, dijo en un tono de voz tan dulce que a Saelina se le encogió el corazón. Haciendo acopio de valor, alzó los ojos hacia él. ¿Cómo podéis mirarme a los ojos sabiendo lo que soy en realidad? Shaul le acarició las mejillas. La piel helada de Saelina se caldió al contacto de sus manos. Hada, asesina, me da igual lo que seas. Yo, no. La joven retrocedió. No lo digáis. No podía volver a dárselo todo, ya no. No sería justo para ninguno de los dos. Y aunque alguna vez lograra perdonarlo por haber escogido al rey por delante de Nehemiah, la búsqueda de las llaves del Whirl obligaría a Saelina a viajar muy lejos, a un lugar al que nunca le pediría que la siguiera. Tengo que preparar el cuerpo de Archer para presentarlo ante el rey. Le espetó. Antes de que Shaul pudiera decir nada más, recogió la espada Damaris de donde la había traído y desapareció en el pasadizo secreto. Espero haber recorrido un buen trecho para acercarse y echarse a llorar. Shaul se quedó mirando el lugar por donde Saelina se había marchado. Y se preguntó si debería seguirla aquella oscuridad ancestral. Sin embargo, repasando todo lo que ella le había contado, todos los secretos que le había revelado, comprendió que necesitaba tiempo para asimilarlos. Era consciente de que la muchacha le ocultaba información y le había relatado la historia por encima. Y luego estaba la cuestión de sus ancestros mágicos. No sabía que nadie que hubiera heredado el poder de un antepasado, pero también era verdad por la gente que ya no hablaba de las hadas, su sangre mágica explicaba por qué conoce a los antiguos cantos fúnebres. Palmeando con suavidad la cabeza de ligera, abandonó la habitación. Los pasillos estaban desiertos y silenciosos. En cuanto a Dorian, Saelina se había comportado como si Dorian estuviera también en posesión de algún tipo de poder. En cierto momento, una fuerza invisible había embestido al ser, pero era imposible que Dorian fuera un mago. Como si la propia magia de Saelina se había extinguido en cuanto había pisado otra vez este mundo. Saelina pertenecía al pueblo de las hadas y había heredado un poder que no podía controlar. Y aunque hubiera perdido la capacidad de transformarse, si alguien llegaba a descubrir la clase de criatura que era, su naturaleza explicaba por qué el rey le inspiraba tanto terror y también por qué nunca hablaba de sus orígenes, ni de lo que había sufrido y que hacía Seelina allí. ¿Cómo podía vivir en un lugar más peligroso del mundo para ella o cualquier criatura mágica? Si alguien descubría la clase de ser que era, tal vez utilizarse la información contra ella, o hiciese que la ejecutasen, y él no podría hacer nada para salvarla. Ninguna mentira, ninguna influencia la ayudaría. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien más hiciera averiguaciones sobre su pasado? ¿Cuánto tiempo antes de que cualquiera acudiese en búsqueda a Robin Hamel y lo torturase para arrancarle la verdad? Los pies de Shaol supieron a dónde iban mucho antes de que él tomase la decisión o idease un plan minutos después. El capitán llamaba a la puerta de su padre. El sueño empañaba la mirada del hombre. Que entornó los ojos al ver allí a su hijo. ¿Pero tú sabes qué hora es? Shaol no lo sabía. Y le daba igual. Se abrió paso al interior de la alcoba y escudriñó la penumbra para asegurarse de que no hubiese otras personas. Tengo que pediros un favor, pero antes debéis prometerme que no haréis preguntas. Su padre lo miró con cierta hilaridad. Y luego se cruzó de brazos nada de preguntas. Haz tu petición. Al otro lado de la ventana, el cielo empezaba a mudar a una gama de negro más suave. Creo que deberíamos enviar a la campeona del rey a Wendlin para que Liddy liquida a la familia real. El hombre enarcó las cejas, Shaol prosillo. Llevamos dos años en guerra con ellos y aún no hemos podido traspasar sus defensas navales. Pero si el rey y su hijo desaparecen del mapa, el caos subsiguiente nos brindará alguna oportunidad de abrirnos paso sobre todo si la campeona del rey obtiene alguna información sobre sus planes de defensa naval. Inspiró. Y optando un tono, desenfadado siguió hablando. Había pensado plantearle la idea al rey esa misma mañana y necesitó vuestro apoyo. Porque Dorian nunca accedería a la propuesta. No se ignoraba quién era Celina en realidad. Y Shaol jamás lo diría a nadie, ni siquiera al príncipe. Pero para que una idea tan drástica prosperase necesitaba todo el apoyo político que pudiera encontrar. Un plan ambicioso, ya lo creo. E implacable. El padre de Shaol sonrió. Y si secundó la idea y comenzó a mis aliados del consejo que la apoyen. También Camtetrea cambió. A juzgar por el brillo de sus ojos, el hombre ya conocía la respuesta. En ese caso, regresaré a Anilí con vos. Dijo Shaol. Renunciaré a mi puesto de capitán y... volveré a casa. No era su casa. Ya no. Pero si regresando a su hogar de infancia lograba sacar a Celina del país, Gwendolyn, en el último baluarte del pueblo mágico y el único lugar de Erilea donde ella estaría realmente a salvo. Y si acaso aún albergaba alguna esperanza, de compartir el futuro con ella, se esfumó en aquel momento. Celina todavía sentía algo por Shaol. Lo había reconocido, pero nunca volvería a confiar en él. Siempre lo odiaría por su traición. Pese a todo que daría, quería ayudarla, aunque ello significase no volver a verla, aunque sea elina. rompiese su contrato con el rey y quedase con las hadas de Gwendolyn para siempre. Con tal de ponerla a salvo, con tal de que nadie pudiera hacerle daño, Shaol vendería su alma las veces que hiciera falta. La victoria brilló en los ojos de su padre. Está hecho. Capítulo 53 Cuando Celina terminó de contarle a Dorian la misma historia que había compartido con Shaol, si viera una versión algo más reducida, él lanzó un sonoro suspiro y se dejó caer en la cama. Parece algo sacado de un libro, dijo mirando hacia el dócel. Celina se sentó al lado, al otro lado del lecho. Por momentos yo también creí que había vuelto loca, os lo aseguro. Así que de verdad abriste el portal a otro mundo con ayuda de las marcas del World, ella asintió. Bueno, y vos lanzasteis a ese par por los aires como si fuera una hoja al viento. No lo había olvidado. Claro que no. Ni por un instante había dejado de tener presente lo que implicaba el hecho de que el príncipe tuviera facultades mágicas. Fue para suerte, Celina se volvió a mirar a Dorian. Aquel príncipe suyo, tan inteligente y modesto. ¿Aún? No puedo controlarlo. Hay alguien en el sepulcro, repuso ella. Que a lo mejor podría daros algún consejo al respecto. Es muy posible que sepa algo sobre la clase de poder que habéis heredado. En aquel preciso instante no sabía cómo explicarle quién era Mort. Así que dijo, un día de estos, podríamos bajar juntos a conocerlo. Es... Ya lo veréis cuando lleguemos allí. Si acaso se digna hablar con vos. Puede que tarde un poco en decidir si le caes bien o no. Al cabo de un momento, Dorian le tomó la mano a su amiga y llevándose... La... Los labios. Le estampó un rápido beso. No fue un gesto romántico. Más bien de agradecimiento. Aunque las cosas hayan cambiado entre nosotros, lo que te dije tras el duelo de Caín iba en serio. Pero siempre daré las gracias por tenerte en mi vida. A Celina se le hizo un nudo en la garganta. Le apretó la mano cuando vivía. Nehemiah soñaba con una corte capaz de cambiar el mundo. Una corte en la que la lealtad y el honor se valoraran... Más que la obediencia ciega y el poder. El día que la princesa murió, Saelina creyó que aquel sueño se había sumado para siempre. Sin embargo, al mirar ahora a Dorian, que le devolvía la mirada sonriendo al contemplar aquel príncipe tan listo, considerado y amable, que se granjeaba la fidelidad de buenas personas, como Shaol, Saelina se preguntó si el sueño imposible y desesperado de Nehemiah no tendría alguna posibilidad de hacerse realidad. Aunque la pregunta clave en aquellos momentos era si el rey sabía la amenaza que su propio hijo representaba. El rey de Adarland debía reconocer el mérito de Shaol y el plan era audaz. Y despiadado, además, no solo serviría de advertencia a Wendlin, sino a todos los enemigos de la corona. Dado el embargo que existía entre ambos reinos, Wendlin no permitiría que los hombres de Adarland cruzaran la frontera. Sin embargo, dejaban entrar a las mujeres y los niños que buscaban refugio, así pues era imposible enviar a nadie. A nadie a salvo a la campeona. El rey posó la vista en la mesa del consejo, en la cual esperaba sentado el capitán, aguardando la respuesta del padre de Wetzval, y cuatro hombres más habían secundado la propuesta al instante. Otra inesperada muestra de astucia por parte del capitán. Se había asegurado de llevar aliados a la reunión. Dorian, sin embargo, miraba a Shaol con una expresión de sorpresa apenas disimulaba la vista que Wetzval no le había pedido a Dorian que apoyase su decisión. Ojalá el capitán fuera su heredero, poseía la perspicacia de buenos guerreros y no vacilaba en tomar decisiones drásticas. El príncipe aún tenía que desarrollar aquel tipo de crueldad. Además, estaba encantado con la idea de separar a la asesina de su hijo, sabía que la chica cumplía con su deber. Pero no lo quería cerca del príncipe. Por la mañana la asesina le había presentado la cabeza de Archie Arfin. Ni un día más tarde lo prometido y le había explicado de lo que había descubierto que Archie era el responsable de la muerte de Nehemia como consecuencia de la relación de ambos con aquel grupo de traidores. No le sorprendía que Nehemia estuviera implicada. Ahora bien, ¿qué opinaría la asesina sobre la idea del viaje? Convocat a la campeona, ordenó. El silencio, subsiguiente a los miembros del consejo, empezaron a murmurar y Dorian intentó captar la atención de Shaol. El capitán, sin embargo, evitaba la mirada del príncipe. El rey esbozó una leve sonrisa mientras jugueteaba con la sortija que siempre llevaba en el dedo. Lástima que Perrington no estuviera aquí para presenciar aquello. Se encontraba en Calacuya ocupándose la de rebelión de los esclavos. Las notijas al respecto eran tan secretas que los mensajeros tenían que renunciar a sus propias vidas. Al duque le habría divertido mucho el peligro. El giro actual de los acontenimientos, pero echaba en falta la presencia de Perrington también por otras razones más importantes que aquella. De haber estado allí, podría haberle ayudado a averiguar quién había abierto un portal la noche anterior. Lo había percibido en sueños. Un súbito cambio en el tejido del mundo había permanecido abierto solo unos pocos minutos antes de que alguien volviera a cerrarlo. Pero, Cain había muerto. ¿Qué otro habitante del castillo poseía aquel tipo de conocimiento o poder? Sería la misma persona que había asesinado a Baba Piernas Doradas. Puso la mano en Notsung, su espada. No había encontrado el cuerpo, pero el rey no se había tragado ni por un momento que Piernas Doradas hubiera desaparecido sin más. La mañana siguiente de su desaparición, había acudido a la feria en persona a inspeccionar el decrépito carro mato. Había visto los restos de sangre negra en el suelo de madera. Piernas Doradas era venerada como una reina entre las de su clan. Cain era considerada la líder indiscutible de una de las tres brutales facciones que habían destruido a la familia, Krochan, hacía quinientos años. Se lo habían pasado en grande borrando de la faz de la tierra gran parte de las mujeres, Krochan, que habían gobernado con justicia a lo largo de mil años. Si el rey invitó a la feria a instalarse en el castillo, fue precisamente para reunirse con ella para comprarle unos cuantos espejos y descubrir qué quedaba a la alianza diente de hielo. Y le fastidiaba mucho no saber cómo había sucedido. La sangre de Piernas Doradas había sido derramada en su castillo. Otras podrían acudir a pedirle explicaciones y algún tipo de retribución. Si llegaba, estaría preparado porque había creado nuevas monturas para sus crecientes ejércitos en la sombra del abismo. ¿Ferrán? Del abismo ferrían. Y sus guivernos necesitaban jinetes. En aquel momento se abrieron las puertas de la sala del consejo. La asesina. Cruzó el umbral tan erguida e insufriblemente altiva como siempre. Tomo nota de todos los detalles antes de detenerse un paso de la mesa y hacer una reverencia. Su majestad me ha mandado llamar. No le miró a los ojos como de costumbre, con la excepción de aquel maravilloso día en que prácticamente había despellejado vivo al consejero. Molinson. Una parte de él lamentaba tener que sacar al pusilánime consejero de las mazmorras. Tu compañero, el capitán Wetzvald, acaba de plantearnos una idea bastante peculiar. Dijo el rey que a la vez señalaba a Shaol con un movimiento de la mano. ¿Por qué no se la explicáis al capitán? El capitán se revolvió en la silla y luego se puso en pie para mirarlo a los ojos. He sugerido que deberíamos enviaros a Wendelin con el propósito de liquidar al rey y a su heredero. Mientras estéis allí acabaréis información sobre sus planes de defensa navales y militares. ¿Así? Cuando el caos se apodere del país, podremos traspasar los impracticables arrecifes y conquistarlo. La asesina contempló en silencio al capitán unos instantes y el rey advirtió que el príncipe se había quedado muy, muy quieto. Luego la campeona esbozó una sonrisa torcida y cruel. Será un honor prestarle este servicio a la corona. El rey no había llegado a averiguar el significado de la marca que había brillado en la frente de la asesina durante el duelo. La marca del World resultó ser indescifrable. Podría significar sin nombre o bien innombrable. Algo relacionado con el concepto anónimo. En cualquier caso, ahora bien, bendecida por los dioses o no, a juzgadas por la malena sonrisa que exhibía el rey, no le cabía duda de que disfrutaría con la misión. De paso podríamos divertirnos un poco, musitó el rey. Gwendolyn celebraría el baile del solsticio dentro de pocos meses. ¿Cómo le sentaría al reino que el monarca y su hijo perdieran la vida en las mismas narices de toda la corte, precisamente el día de la gran celebración? Aunque el capitán desplazó los pies incómodo ante el inesperado cambio de planes, la asesina sonrió con siniestra satisfacción. ¿De qué agujero infernal procedía para disfrutar con cosas así? Una idea brillante, majestad. Decidió, pues, declaró el rey. Todos los presentes lo miraron. Partirás mañana. Pero, objetó su hijo, necesitará algo de tiempo para familiarizarse con Gwendolyn, para aprender sus costumbres y... El viaje por mar duró dos semanas, interrumpió el rey, y necesitará un tiempo para infiltrarse en el castillo antes del baile. Puede llevar consigo los materiales que necesite y estudiarlos a bordo. La asesina lo miraba con las cejas ligeramente enarcadas, pero se limitó a agachar la cabeza con respeto. El capitán seguía de pie más crispado de lo habitual, y su hijo lanzando dagas con la mirada. Fulminaba con los ojos tanto al rey como al capitán, tan enfadado que su padre se preguntó si se atrevería a oponerse. No obstante, al rey no le preocupaban lo más mínimo los pequeños dramas de su hijo, sobre todo ahora que su brillante plan estaba en marcha. Tendría que enviar jinete de inmediato tanto al abismo Ferian como a las Islas Muertas, y decirle al general Narrok que preparase su legión. No volvería a tener otra oportunidad como aquella para derrotar Gwendolyn. Y no quería decepcionarla. No quería desperdiciar esa oportunidad. Además, sería la ocasión perfecta para probar las armas que llevaba años forjando en secreto. Al día siguiente, la marcha se marchaba al día siguiente, y Shaol era el artífice del plan. ¿Pero por qué? Seelina quería pedirle explicaciones, preguntarle en qué estaba pensando para planear una idea como aquella. Jamás le contaría las amenazas que había preferido el rey. Había amenazado con ejecutar a Shaol si ella intentaba escapar o fracasaba en la misión. Y podía fingir la muerte de unos cuantos señores sin mercaderes, pero no la del rey ni la del príncipe heredero de Gwendolyn. Y aunque viniese, aunque viviese mil vidas, conseguiría salir bien parada de aquella situación. Caminaba de un lado a otro, haciendo tiempo mientras esperaba que la reunión concluyese para poder hablar con Shaol. Y acabo por bajar al sepulcro. Del sepulcro. Ahora tenéis fuerzas suficientes para materializarlos, pero no pudiste ayudarme a cerrar el portal ayer por la noche. Echó un rápido vistazo al rostro ceñudo de la reina y empezó a caminar otra vez de acá para allá. No podía, repuso Selena. Ahora mismo mis energías me abandonan más rápidamente de lo debido. Selena la miró enfurruñada. No puedo ir a Gwendolyn. Yo no puedo ir. Shaol sabe el trabajo que estoy llevando a cabo para vos. ¿Por qué quiere enviarme allí? Tranquilízate, le dijo Elena con suavidad. Selena lanzó dagas con la mirada. Mi partida también arruinará vuestros planes. Si me voy a Gwendolyn, no podré buscar las llaves del Weerl, ni encargarme del rey. Aunque simulase mi partida y que me quedase investigando en este continente, el rey no tardaría en descubrir que no estoy donde debería estar. Elena se cruzó de brazos. Si vas a Gwendolyn, estarás cerca de Dora Nelly. Creo que por eso el capitán quiere enviarte allí. Se delineó una garcajada amarga. Vaya. Pues sí que le iban a costar cara las cosas. Sí que le iban a costar cara las buenas intenciones de Shaol. ¿Quiere que me esconda con las hadas? ¿Que me despida para siempre de Adarlan? Pues no pienso hacerlo. Eso no lo supondría su muerte. No solo supondría su muerte, sino que además las llaves del Weerl... Mañana se arpará rumbo a Gwendolyn. La interrumpió Elena con ojos ardientes. Olvídate del rey y de la llave del Weerl por el momento. Ve a Gwendolyn y haz lo que tienes que hacer. ¿Acaso le metisteis vos esa idea al capitán en la cabeza de algún modo? No. El capitán intenta ponerte a salvo del único modo que sabe. Seelina muevió la cabeza de lado a lado, con la mirada fija en el rayo de la luna que se filtraba en el sepulcro por la rendija del techo. ¿Alguna vez dejaréis de darme órdenes? Elena lanzó una breve carcajada. Cuando dejes de huir de tu pasado, lo haré. La chica puso los ojos en blanco. De repente, se sintió abatida. Un recuerdo fragmentado se abrió paso a su mente. Cuando hablé con Emilia, mencionó que conocía su destino, que lo aceptó. Porque sabía que así las cosas se pondrían en marcha. ¿Creéis que manipuló a Archer de algún modo para...? No pudo acabar la frase. No se atrevió a expresar la horrible verdad que Emilia había planeado con su propia muerte. Sabiendo que tenía más posibilidades de cambiar el mundo. De cambiar a Seelina. En muerte que en vida. Una mano larga y fría le tomó las suyas. Entierra esa idea en lo más profundo de tu mente. Conocer la verdad hacia cual será no cambiará el destino que te aguarda ni el lugar que debes acudir. Y si bien la negativa de Elena a darle siquiera una respuesta bastó para confirmar sus peores sospechas, Seelina hizo que le recordara. Que le ordenara a la reina habría otros momentos. Épocas más propicias para examinar cada uno de los aspectos de aquella espantosa realidad. Pero en aquel mismo instante, en aquel mismo instante, Seelina se quedó mirando el rayo de luz que se filtraba a la tumba. Era un as insignificante. Y sin embargo bastaba para mantener a raya la oscuridad. A Gwendolyn, pues... Elena sonrió con tristeza y le apretó la mano. A Gwendolyn, pues... Capítulo 54 Cuando la reunión del concejo hubo concluido, Shao le evitó la mirada de su padre. Que con tanta cautela le había observado mientras presenciaba sus planes al rey y también la de Dorian. Cuya sensación de agravio se hacía más y más patente conforme avanzaba la reunión. Dorian intentó escabullirse a toda prisa, pero no se sorprendió cuando una mano en el hombro se le impidió. ¿Gwendolyn? Gruñó Dorian. Shao le adoptó una expresión inescrutable. Si es capaz de abrir un portal como lo hizo ayer por la noche, creo que debe abandonar el castillo por un tiempo por el bien de todos. Dorian no podía saber la verdad. Nunca te perdonará que las envíes a desmantelar todo un país. Y delante de todo el mundo haciendo que ello, de un espectáculo, te has vuelto loco. Me da igual si me perdona o no. Y no quiero tener que preocuparme por si las hordas del más allá empiezan a invadir el castillo solo porque echa de menos a su amiga. Shao detestaba decir tantas mentiras. Pero Dorian, con los ojos brillantes de rabia, se las tragó. Aquel era el segundo sacrificio. ¿Qué veía obligado a hacer? Pues si Dorian no lo odiaba, si no quería que se marchara, le costaría mucho más dejar el castillo para volver a Anneli. Si algo malo le pasa a Wendlin, gruñó Dorian sin soltarle el hombro. Haré que te arrepientas de haber nacido. Shaol estaba seguro de que, si a Celina le pasaba algo malo, se arrepentiría de haber nacido sin necesidad de ayuda. Sin embargo, se limitó a decir, uno de los dos debe empezar a tomar decisiones. Dorian y se marchó a toda prisa. El príncipe no lo siguió. Al romper el alba, Saelina se dirigió a la tumba de Nehemiah. Las últimas nieves invernales se habían derretido ya, y la tierra estaba encharcada y oscura, lista para la primavera. Dentro de pocas horas estaría en alta mar. Saelina cayó de rodillas y agachó la cabeza ante la tumba. A continuación pronunció todo aquello que había querido decirle a Nehemiah la noche anterior. Las palabras que debía haber pronunciado desde el principio, verdades que no cambiarían, fuera cual fuese la realidad acerca de la muerte de Nehemiah. Quiero que sepas. Suso Rosa delina al viento, a la tierra, al cuerpo, que hacía ahí abajo, que teníais razón. Tenías razón. Soy una cobarde, llevo tanto tiempo huyendo que he olvidado lo que significa plantar cara. Se inclinó aún más hasta apoyar la frente en el suelo. Pero te prometo, musito, contra la tierra. Te prometo que lo detendré. Te prometo que nunca olvidaré y nunca perdonaré lo que te hizo. Prometo liberar el huy. Prometo que me encargaré de que la corona de tu padre vuelva a ocupar un lugar que corresponde. Elena se levantó y sacándose una daga del bolsillo. Se pasó el filo por la palma, la sangre de un rojo rubí contra el alba dorada. Resbaló por su mano antes de que la palma se posara en el suelo. Lo prometo. Volvió a susurrar. Prometo por mi nombre, por mi vida, que, aunque me cueste mi último aliento, veré la liberación de Elwi. Dejó que la sangre empapara la tierra, robándole que llevara aquel, aquel instante. No se guiaría por ningún otro juramento. No respetaría ni un otro contrato. No se debería a ninguna obligación salvo aquella. No hay olvido, no hay perdón. Y no sabía cómo lo haría ni cuánto tiempo tardaría, pero cumpliría su promesa. Porque Nehemiah no podía. Porque había llegado la hora. Capítulo 55 El dormitorio de Zahelina seguía desordenado cuando Dorian apareció después del desayuno cargando un montón de libros. Ella estaba frente a la cama, metiendo ropa en un bolso de cuero. Ligera fue la primera en saludarlo. Aunque el príncipe estaba seguro de que Zahelina lo había oído acercarse por el pasillo. La perra cogió hacia él agitando la cola y Dorian dejó los libros en el escritorio. Antes de arrodillarse a la alfombra afelpada, acarició la cabeza de ligera con las manos, dejando que el animal lo lamiera y lo acochuchara. La curandera ha dicho que se va a recuperar, dijo Zahelina sin dejar de guardar ropa. Lleva la mano izquierda vendada. Una herida que Dorian no había advertido la noche anterior. Hace unos minutos que se ha ido. Bien, repuso Dorian mientras se ponía en pie. Zahelina llevaba túnica y pantalones gruesos. Además, una capa abrigada también alcanzaba. Calzaba unas botas recias. Mucho más gastadas que las que solía llevar. Un atuendo de viaje. ¿Pensabas marcharte sin decir adiós? Pensaba que así sería más fácil. Reconoció ella. Dentro de dos horas zarparía hacia Wendlin. Tierra de mitos y monstruos. Reino de sueños y pesadillas. Hechas realidad. Dorian se acercó a ella. Este plan es una locura. No tienes que ir. Convenceremos a mi padre que busque otra solución. Si te capturan en Wendlin, no me capturarán. Nadie podrá ayudarte. Prosiguió Dorian. Posando una mano en el bolso. Si te capturan, si te hacen daño, no tendremos modo de llegar hasta ti. Dependerás únicamente de ti misma. Todo irá bien. Nada irá bien. Cada día que pases allí, me estaré preguntando qué ha sido de ti. No dejaré de pensar en ti ni un momento. La garganta de Zahelina se movió. El único signo de emoción que se permitió demostrar, luego miró a la perra. Y los observaba desde la alfombra. ¿Cuidarás? Dorian vio que volvía a tragar saliva antes de mirarlo a los ojos. El sol de la mañana se reflejaba en los cercos dorados. ¿Cuidarás de ella mientras estoy fuera? El príncipe tomó la mano de Zahelina y se la apretó. Como si fuera mía. Incluso la dejaré dormir en mi cama. Zahelina esbozó una leve sonrisa y Dorian tuvo la sensación de que cualquier otro gesto de ternura haría pedazos o autocontrol. Señaló con la mano el montón de libros. Espero que no te importe. Necesitaba un sitio para guardarlos y creo que en tus aposentos estarán más seguros que en los míos. Ella miró hacia el escritorio, pero para alivio del príncipe no se acercó a mirarlos. Los libros que Dorian había llevado solo servirían para provocar más preguntas. Eran genealogías crónicas de la realeza, textos que pudieran explicar de dónde procedía su poder. Claro. Se limitó a decir ella. Creo que los muertos vivientes siguen flotando por ahí. A lo mejor se alega de tener compañía. Dorian habría sonreído. De no haber sabido que era la escalofriante verdad, te dejo que hagas el equipaje tranquila. Tengo una reunión del consejo a la misma hora que zarpa tu barco, dijo el príncipe haciendo esfuerzos por respirar. Era mentira y no muy buena. Sin embargo, no quería acompañarla al muelle no sabiendo quién acudiría a verla partir. Así pues, supongo que esto es la despedida. No sabía si se le permitiría abrazarla. Así que se metió las manos en los bolsillos y le sonrió. Cuídate. Se a Elina sintió apenas. Solo eran amigos. Y el príncipe sabía que los límites respecto al contacto físico habían cambiado. Pero... Se dio la vuelta para que ella no leyera la decepción en su rostro. Había dado dos pasos hacia la puerta cuando ella le habló, en un tono quedo y tenso. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Dorian. Gracias por ser mi amigo, por no ser como los demás. Deteniéndose, Dorian se volvió para mirarla. Ella mantuvo la barbilla alta, pero le brillaban los ojos. Entonces, volveré, dijo Seilina en voz baja. Volveré a buscarte. Y él comprendió que no se lo estaba diciendo todo. Que aquellas palabras ocultaban un sentido más trascendente. En cualquier caso, Dorian la creyó. Los muelles estaban atestados de pescadores, esclavos y trabajadores que metían y sacaban las cargas de los barcos. Hacía un día cálido y ventoso. El cielo estaba despejado y en el aire se adivinaba. Y a... la primavera. Una jornada perfecta para navegar. Seilina se quedó mirando el navío con el que haría la primera etapa de su viaje. Navegaría hasta un puerto determinado donde un barco de Wendlin acudiría para llevarse consigo los refugiados que huían del imperio de Adarland. Casi todas las mujeres que viajaban con ella ya estaban a bordo. Movió los dedos de la mano en vendada. Y se encogió al notar el dolor sordo que irradiaba desde el centro de la palma. Apenas había dormido la noche anterior, en cambio, se había pasado las horas abrazando a Ligera. Al despedirse de ella, hacía un rato se había sentido como si le arrancase en un trozo de corazón. Pero la perrilla aún no se había recuperado lo suficiente como para arriesgarse a llevarla a Wendlin. No había querido ver a Shao, ni se había molestado en decirle adiós porque tenía tantas preguntas que formularle que preferiría no preguntar nada. ¿Era consciente de que la empujaba a un callejón sin salida? El capitán del barco gritó que zarparían en cinco minutos. Los pescadores se apresuraron a prepararlo todo para soltar amarras y surcar las aguas de Avery. Antes de salir al gran océano, a Wendlin, Selena tragó saliva. Haz lo que tienes que hacer, le había dicho Elena. ¿Se refería a matar a la familia real o a otra cosa? Una brisa salobre le agitó el cabello. Selena echó a andar. En aquel momento alguien salió de entre las sombras de los edificios que bordeaban el puerto. Espera, dejó Shao. Selena se quedó paralizada cuando vio al capitán de la guardia dirigirse hacia ella. Ni siquiera se movió cuando la tuvo delante y alzó la vista hacia él. ¿Entiendes por qué he hecho esto? Le preguntó con dulzura. Ella asintió pero dijo. ¿Volveré? No, protestó él con la mirada centellante. Tú escucha. Tenía cinco minutos, no podía decirle la verdad, aunque aquel preciso instante no podía explicarle que el rey lo mataría si ella no volvía. Esa información será fatal para él. Y aunque Shao huyese, el rey había amenazado por matar a la familia de Nehemiah también. No obstante, sabía que el capitán trataba de protegerla y no podía dejarlo en la inopia. Porque si ella moría en Gwendolyn, si llegaba a suceder algo... Escucha atentamente lo que voy a decirte. Shao narco las cejas, pero Selena no se concedió un instante para reconsiderar su decisión. Resumiendo cuanto pudo, le habló de las llaves del Whirl. Le explicó lo que eran las puertas del Whirl. Y lo que le había reservado. Piernas doradas le informó de los papeles que había escondido en el sepulcro. Y del poema que escribía la ubicación de las tres llaves. Luego le contó que el rey poseía una llave como el mínimo. Y que habían encerrado a un ser espeluznante bajo la biblioteca. Y le dijo que nunca, bajo ningún concepto, abriría la puerta de las catacumbas. Y que muy posiblemente Roland y Galtaine estuvieran siendo utilizados como peones de un plan mortal. Cuando le hubo confesado aquella horrible verdad, se quitó el ojo de Elena del cuello y se lo puso en la mano. No os lo quitéis nunca. Os protegerá de todo mal. Pálido como un muerto, Shaol negaba con la cabeza. Selena, no puedo. No te pido que te vayas a buscar las llaves. Pero alguien tiene que conocer su existencia. Alguien que no sea yo. Todas las pruebas están en el sepulcro. Con la mano libre, Shaol tomó la de ella. Selena, escucha, repitió la chica. Si no hubieras convencido al rey de que me enviara lejos, podríamos haberla buscado juntos. Pero ahora, dos minutos, gritó el capitán. Shaol se limitaba a mirarla con tal expresión de miedo y dolor que Selena no pudo seguir hablando. Y entonces hizo lo más audaz que había hecho jamás. Se puso de puntillas y le susurró la palabra al oído. Las palabras que le ayudarían a comprender por qué aquello era tan importante para ella. ¿Y a qué se refería al decir que no volvería? Y él la odiaría siempre por ello una vez que comprendiera. ¿Y eso qué significa? Preguntó Shaol. Selena sonrió con tristez. Ya lo averiguarás. Y cuando lo hagas, Selena negó con la cabeza. Sabiendo que debía callar, pero decidida a hablar con todos. De todos modos, cuando lo hagas, quiero que recuerdes eso para mí. No cambiará. No cambió nada. Cuando lo prometí, te habría escogido. De todos modos, siempre te escogeré. Por favor, por favor, dime qué significa. Pero no había tiempo, así que Selena volvió a hacer un gesto de negación. Y retrocedió. Shaol dio un paso hacia ella, uno solo. Y luego declaró. Te quiero. Ella ahogó el sollozo que pugnaba por salir de su garganta. Perdóname, repuso ella, con la esperanza de que él recordara aquellas palabras más tarde. Cuando lo hubiera averiguado todo, Selena reunió las fuerzas necesarias para ponerse en marcha. Inspiró profundamente, enviando a Shaol por última vez, recorrió la pasarela sin prestar atención a los demás pasajeros. Dejó el bolsón en el suelo y se asomó a la barandilla. Allí estaba Shaol, plantado en el muelle junto a la pasarela que ya estaban retirando. El capitán del barco dio la orden de zarpara. A toda prisa los marineros soltaron amarras y ataron maromas. El barco cabeció. Selena, aferrada a la barandilla con tanta fuerza que le dolían las manos, el navío se movió. Y Shaol, el hombre al que amaba y odiaba, hasta tal punto que apenas podía pensar en su presencia, seguía allí viéndola partir. La corriente atrapó el barco y la ciudad empezó a alejarse. La brisa marina la acariciaba el cuello. Pero ella no dejó de mirar a Shaol. Siguió mirando en su dirección hasta que el castillo se convirtió en una mancha brillante. A lo lejos, siguió mirando hasta que no hubo nada más que reluciente mar a su alrededor. Siguió mirando hasta que el sol se hundió en el horizonte. Y un puñado de estrellas apareció en el cielo. Solo cuando se le cerraron los ojos y se tambaleó dejó de mirar en dirección a Shaol. El aroma a salitre inundaba sus fosas nasales. Totalmente distinto al olor a sal de endovier. Y un viento vivificante le revolvió el cabello. Shaol no entendía el sentido de lo que Shaolina le había dicho. Las palabras que le habían susurrado al oído era una fecha. Ni siquiera había especificado de qué año. Solo el día y el mes y una fecha que había quedado atrás hacia unas semanas y semanas. Era el día que Selina había dejado la ciudad. El día que se habían llevado presa en endovier. Hacia un año, el día que sus padres habían muerto. Se quedó en los muelles hasta mucho después de que el barco hubiera abandonado el puerto. Las velas se perdían en el horizonte, pero él seguía allí buscando el significado de la fecha. ¿Por qué Shaolina se había contado todo acerca de las llaves del Weirth? Pero se había mostrado deliberadamente oscura respecto a esa otra pista. ¿Qué podría ser más importante que la horrible verdad que acababa de descubrir acerca del rey al que debía? Obedencia. La existencia de las llaves del Weirth, por más que lo aterrorizase, tenía lógica. Explicaba muchas cosas el inmenso poder del rey. Aquellos viajes en los que todo su... Todo se quitó. Moría. ¿Y por qué Caín había llegado a ser tan fuerte? Incluso porque en cierta ocasión Shao lo había visto como los ojos del duque Parrington. Se oscurecían de un modo extraño, pero no había tenido en cuenta a Shaelina al contarle todo aquello. ¿En qué posición lo colocaba? ¿Y qué podía hacer al respecto una vez estuviese en Anili? A menos que encontrase el modo de zafarse de su promesa, en verdad no había llegado a especificar cuándo regresaría a Anili. Ya lo meditaría al día siguiente. De momento, cuando Shaol volvió al castillo, se dirigió a los aposentos de Zaheline y revisó el contenido de su escritorio. Pero no encontró nada que hiciese referencia a aquella fecha. Comprobó el testamento que había sido firmado varios días después del día en cuestión. El silencio y la soledad de las habitaciones amenazaban con devorarlo y estaba a punto de marcharse cuando atisbó un montón de libros medio ocultos en un rincón. Árboles genealógicos e incontables crónicas de la realeza desde cuando estaban allí aquellos libros. Shaol no los había visto la noche anterior, sería otra pista. Sacó las crónicas reales, todas referidas a los últimos 18 años y las revisó una a una. Nada. Hasta que llegó a una en concreto. Fechada diez años atrás, era la más gruesa de todas, algo muy lógico por otra parte, teniendo en cuenta los acontecimientos que se habían producido en aquel entonces. Pero cuando leyó la entrada, se refería a la fecha que Selina le había susurrado. Se le heló la sangre en las venas. Esta mañana el rey Orlon Galanitius, su sobrino y heredero Roe Galatinius, y su esposa de Roe, Evalyn, han aparecido asesinados. Orlon murió en el lecho de su palacio real, Orit, y Roe y Evalyn. Aparecieron muertos en las camas de su casa de campo situada junto al río Florine. Aún no tenemos noticias sobre la suerte que ha acorrido la hija de Roe y Evalyn, Aelin. Shaol tomó el primer volumen de la genealogía. Aquel que detallaba el árbol familiar de las casas reales de Adarlan y Terracen. ¿Acaso Selina intentaba decirle que sabía la verdad sobre lo sucedido aquella noche? ¿Que se había enterado de dónde se ocultaba la princesa Selina? ¿Tal vez que ella estaba allí cuando todo sucedió? Shaol ojió las páginas repasando las genealogías que ya había revisado anteriormente en ese momento. En ese momento recordó algo en relación al nombre Evalyn. Ash River. Ash River. Evalyn. Procedía de Wendlin. Y ostentaba el título de princesa en la corte del rey. Le temblaban las manos cuando extrajo un libro que incluía el árbol genealógico de la familia real de Wendlin. En la última página, al final, aparecía el nombre de Eilin. Ash River. Galatinius. Debajo del de su madre, Evalyn. Sin embargo, solo reflejaba la línea materna porque encontró el nombre de Map. Dos por encima del de Evalyn. Era la bisabuela de Eilin. Una de las tres reinas de las hadas. Las hermanas Maeve, Mora y Map. Map, la más joven y poderosa. A su muerte se había convertido en la diosa conocida como Deanna. La señora de los cazadores. El recuerdo la azotó como un golpe en la cara. Aquella mañana de Yulemas. Selina se había mostrado sumamente incómoda al recibir la flecha dorada de Deanna. La flecha de Map. Shaul repasó el árbol hacia abajo hasta que... Mi bisabuela pertenecía al pueblo de las hadas. El capitán tuvo que agarrarse al escritorio. No. No era posible, volvió la atención hacia el libro de crónitas. Que seguía abierto. Y giró la página en busca del día siguiente a la fecha en cuestión. Aelin, Galanitius, heredera del trono de Terracen, ha muerto esta mañana o quizá durante la noche antes de que el socorro llegara a la finca de sus difuntos padres. ¿El asesino? ¿Qué por la noche? No pudo dar con ella, regresó. Su cuerpo aún no ha sido hallado. Pero se cree que ha sido arrojado al río que pasa junto a la casa de sus padres. Ella le contó una vez que a Robin la había encontrado helada y medio muerta, a la orilla de un río. Se estaba precipitando en sacar conclusiones. A lo mejor solo quería darle a entender que todavía le importaba el destino de Terracen o sobre el árbol genealógico de la familia. Alguien había escrito un poema, una especie de apunte anotado a toda prisa. Ojos de Ashriver. Ojos mágicos de antiguas leyendas. Su azul brillante cercado de oro. Ojos de un azul brillante cercados de oro. Un grito estrangulado brotó de su garganta. ¿Cuántas veces había contemplado Shaol a aquellos ojos? ¿Cuántas veces la había visto desviar la mirada ante el rey? La única prueba que no podía ocultar. Seilina Sardotien no estaba aliada con Ailin Ashriver. Galatinius. Seilina Sardotien era Ailin Ashriver Galatinius, heredera al trono y legítima reina de Terracen. Seilina era Ailin Galatinius, la mayor amenaza del reino de Adarland. La única persona que podía reclutar un ejército capaz de oponer resistencia al rey. Ahora, también era la única persona que conocía el origen del poder del soberano. Y estaba buscando un modo de destruirlo. Y Shaol acababa de enviarla directamente a los brazos de sus más poderosos aliados en potencia. La tierra natal de su madre, el reino de su primo y los dos dominios de su tía. La reina Maeve de las hadas. Seilina era la reina perdida de Terracen. Shaol se dejó caer de rodillas. ¡Gracias! ¡Gracias!